Vive las costumbres y tradiciones de Oaxaca. El municipio de Oaxaca de Juárez te invita a disfrutar manjares de todos santos, fiesta de muertos. Siente su música y participa en las actividades artísticas preparadas para ti. Vive, siente, disfruta y saborea la experiencia de Oaxaca. Del 27 de octubre al 2 de noviembre. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas empiezan. El municipio de Oaxaca de Juárez